Viajando de las cordilleras de Virginia del Oeste, West Virginia, por la ciudad de Appalachian de Appalachian Mountain y pasando por la ciudad de Clasburg, belleza de paisaje, junio 10, este es el inicio de verano aquí en el área de la costa este de Estados Unidos Un saludo a todas las amistades alrededor del mundo y a todas mis amistades de Face, Instagram y a su amigo Marlon Enrique Estamos pasando rico realizando un viaje de trabajo pero nunca desaprovecho la oportunidad de ver los paisajes Y la verdad que es genial, es bien lindo, bien bonito Vengan un lindo resto de la semana ya acercándose el fin de semana, ya hoy es jueves, wow como pasa el tiempo rápido Y dentro de poco posiblemente vamos a hacer algo, vamos a anunciar algo por ahí Besitos y abrazos a todas mis amistades Pásenla bien Pásenla bien Guadalajar